Vamos a que termine tu universidad No, 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 no El Mariano es tu güey Yo estudié eso porque Porque bebía Iron Man y me gustó Que ahora resulta que eres boxeadora Fue que me tocó en pandemia ¿Quién te tocó? Oye, pero aquí vienen mis papás, vamos a que Hola, amiguita ¿No quieren pasar un rato espapiritóstico con nosotros? Hola ¿Te perdiste? Sí ¿A dónde vas? Este me dijo mi mamá que no me sumiera con nadie Pero dijiste que traía dulces en la cajón Por aquí tenemos uno Ah, no, no tengo el dulce ¿Qué es eso blanco que se ve ahí? Es este Crema Ya, gracias Primero tengo que hacer esto ¿Qué? Enséñame tu INE ¿Cuántos horas tienes? 16 Ay, qué miedo, yo me voy ¿Tienes 16 años, River? Tengo 24, cabrón, no mames Avís Ni madre, yo no te creo Tengo 24 Enséñame tu INE Mira No lo traigo Pinche tragaños Te lo juro que la silla tengo No mames, pinche River ¿Cómo vas a tener 24 años, güey? Tengo 24 Mira mi licencia Esta silla en el 2011 No es cierto, cabrón ¿2011? No Tienes 11 años Oye, no tengo mi INE Así lo tengo Mira, mira A ver 98 98 Ah, sí, 1998 ¿Cuántos? 24 24 Y este año 25 No mames Tienes 13 años, ¿no? Eh, ¿tú crees? ¿Te sientes joven o te sientes anciana? Me siento joven, me siento joven, la verdad Pero es mental, no, es más mental que nada ¿En cuántos años mentales tienes? Como 8 ¿Cómo se llama tu nombre? Rivers Rivers, así O sea, bueno, mi nombre, Samantha Ah, Samantha Sí Samantha Samantha Con esa tonadita, si no, no No cuenta Samantha Rivers Samantha Rivera ¿Eres algo de Frank Rivers? No ¿Eres algo de la toalla del mojado? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, estoy hasta la madre de ese pinche chiste ¿Eres algo de Benito Rivers? No, tampoco Que después descanse Que después descanse, sí O sea, que estás hasta la madre Yo qué culpa tengo, güey De que te pongas Rivers Me lo puse porque, mira, Rivera no iba a quedar Y Samantha no me gusta mucho ¿Por qué no te gusta tu nombre? Porque siento que cuando lo dices estás enojado Es como, Samantha, ¿sabes? Sam No, espérate, mi mamá me dice Sammy Pero es nombre de perro, entonces tampoco puedo También se murió Sammy Ajá, sí, es cierto Oye, es como de mala suerte tú Sí, oye, es cierto, ¿eh? ¿Tu apellido es Rivera? Sí ¿Y dijiste Rivers? Sí ¿Y por qué no es Rivera? Porque hay muchos Rivera ¿Y Jerry Rivera? Por eso A ver, güey, güey, te digo, güey Ay, estoy embrujada, cabrón Eres como pisar caca ¿Sí? ¿Tienes novio? Sí Ah, sí, ya empezamos mal ¿Y esos bichos mensajes subidas de tono qué? Pues, ¿qué tiene? ¿Esas fotografías qué? Pues, ¿qué tiene? Que te mande el Mariana encuadrado, ¿qué tiene? Que yo no quiero tu porquería ¿El Mariana es tu güey? No No mientas ¿Cómo no? No te hagas No, no ¿No vives con él? No ¿Ya no? No ¿No eran roomies? No, desde que nos peleó No, nunca fuimos roomies No, vive cerca de mí En exclusiva River se odia con el Mariana No, no Este ¿Por qué no le cumplió? Vive cerca, vive cerca Pero no somos vicios Vive cerca de todos No, no vivimos juntos De mí Ajá O sea, vivimos cerca Pero no vivimos juntos Bueno, para quien no sepa ¿Por qué chingados está esta escuincla Aquí a un lado? Este O de qué la gira ¿Cuál es su página de OnlyFans? Todas esas preguntas se van a ser respondidas aquí Ella es parte de esta sociedad anónima De esta raza Que quién sabe quién levantó la piedra Y salió de un chico Que se llaman los streamers Así es ¿Eres streamer? Soy streamer Eso se oculta Eso no se dice No, cabrón Ni que fuera ¡Córtale, córtale! ¡Qué tremelo! Nada Pero literal, ¿eh? Alguien levantó una piedra aquí en Monterrey Y salimos como Un chingo de streamers Yo sé que tienes ya un chingo de tiempo En esto del streaming ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años de carrera tienes? Llevo dos ¿Qué, güey? Pinche Siempre lo digo, güey Son años perro En los pinche mundo digital, güey ¿No? Sí, ¿eh? O sea, son dos años Pero en perros serían como veinte Como catorce Porque son siete Como catorce Tú sabes más de perros Porque te juntas con Juan Galiz Sí Catorce años de carrera artística Dos años del mundo real Sí, dos años No mames, güey ¿Qué? ¿Estudiaste algo? Me salí ¿Hasta qué año estudiaste? Me faltaba un año y medio Pero sí terminaste la primaria La primaria... Sí Tienes la secundaria trunca Ajá Ajá Y la propa pues la pagué, ¿no? A huevo Sí Estudié en universidad Ingeniería Mecatrónica Y me faltaba un año y medio Ajá Y me salí No lo hagan ¿Un año y medio te faltaba? ¿Por qué te salí? Fue muy pesado, güey Ya no lo pasaba bien Pero ya ha pasado el clases ¿La mayoría? ¿Cuántos duraba? ¿Cuatro años o más? Cuatro años Cuatro años y medio Ya ves pasar la mitad Sí Es el punto de no retorno Pero mira, el problema fue que me tocó en pandemia Y... ¿Quién te tocó? O sea, varia gente Pero eso no es el tema Golosa No, me tocó en pandemia Y... Era complicado porque clases en línea para mí no contaban O sea, eran opcionales, ¿no? Ajá Entonces, pues, me iba... O sea, si querías te conectabas y si no, no Ajá No mames Entonces, empecé a fallar mucho Y estaba un día antes del examen toda estresada Este, por cierto, mi madre ya estudiando Y luego también tenía que salir al stream Y... Como que me gustaba pasar el stream ¿Y cómo hacías el examen? Pues nomás ahí Ave María, dame ¿Desde la casa? Ah, sí, desde la casa Pues si tú lo querías copiar No, cabrón, pero te dejaban poner tu cámara normal Una cámara de fondo Sí De mamada, hijos de puta Eran bien cabrones Y que no podías ver O sea, si tú mirabas e iba a cualquier otro lado Que no fuera la computadora Eh, te lo quitaban No mames Sí, está horrible Sí, mamada Se lo dejaban copiar a gusto, ¿no? Pues ya dije, ¿sabes qué? No me gusta esto ya Ajá Aparte que la estudié por compromiso Porque yo, o sea, nunca me vi como eso, ¿sabes? ¿Nunca te viste como una doña ingeniera mecatrónica? Sí, o sea, yo estudié eso porque... Porque vi a Iron Man y me gustó Y dije, va... Pues está chido, ¿no? ¿Construiste algo? Sí, muchas cosas ¿Cómo qué? Hicimos un... Tipo un robot... El de Star Wars, ¿lo conoces? El de BB-8 El BB-8 Ese mero Naranjita Sí, ese fue mi primer proyecto ¿Tú lo hiciste? Sí Bueno, de cartón Pero funcionaba, ¿eh? Se le quedaba la cabeza arriba A donde quiera que se moviera Sí, pero era de cartón así todo chafito Pero funcionaba ¿Sigues aplicando o en algún momento Aplicarás tus conocimientos de mecatrónica? No, de pura madre no, creo ¿Por qué no? O sea, a lo mejor en algún futuro En algún futuro como... Como hobby, estén chidos ¿Quién pagó tu universidad? Mis papás No mames, lo se decepcionó Pero, eh, cabrón, no, no Yo era becada, tenía el 85% de becas ¡Era exclusiva! Desperdiciaron la puta beca En una escuela que le valió pito en su carrera Yo estaba contento La beca me la gané yo, güey Pues no, se la gana gente que quiere estudiar algo Pues sí, pero mira Le quitaste la oportunidad a otra vieja Que sí quería hacerlo de mecatrónica ¿Por qué? Se liberó mi espacio No, pero se liberó dos años y medio después Pagando a la idiota Pues ahora puedo ver qué pedo, cabrón No, no, no Sabes qué, bájate, ya me cagaste Y entonces te llamaba más la atención de estarle haciendo la mamada Sí, la verdad sí Hablando pendejadas durante cuánto tiempo hablas en promedio Como de tres a seis, más o menos Tres a seis horas Tres a seis horas diarias ¿Y de qué habla una pinche chamaca de 15 años durante seis horas? Pues la verdad es que de lo que sea, eh Te enojaste porque no te dije nada de lo de la velada Que por qué no te dije, ah, felicidades No me enojé, me decepcioné No es como que tengo una vida muy interesante Pero me pasan muchas pendejadas Entonces, sí, o sea, salgo al Oxxo y no sé No me quieren vender algo o un güey casi me asalta Y eso pues lo cuentas, ¿sabes? Eres un imán para que te pasen pendejadas Sí, claro, sí, sí ¿Cuál fue la pendejada última que te pasó? Mi vuelo, mi vuelo cuando fui ahorita a España Mi vuelo no estaba comprado O sea, yo tenía mis boletos En digital y en la aplicación Pero no estaba en el sistema Entonces, pues estuve ahí intentando arreglarlo y así Pero pues pasaron cosillas Y fue un desmadre y ya está Y eso fue la historia para el stream O sea, el mundo está en tu contra Sí, pero eso es bueno cuando eres cabrón de contenido Eso es bueno Me dijiste el otro día que te lastimas mucho Sí ¿Cómo te lastimas? Pues yo jugaba mucho fútbol antes Cuando era joven Oh, cuando era joven hija de la enseñanza Y en una de esas En un partido amistoso Un domingo así a las 12 Partido amistoso Viene una huerquilla y me Me Quiebro el pie O sea, dos huesos Ajá Y me operaron Tengo una placa en el pie ¿Y del pie a pie? Sí, en mi pie izquierdo Ajá Tengo una placa así horrible Porque me rompí el quito metatarsiano Una madre así Y el peroné Y el peroné ¿Cómo te llegó esta vieja casi? Por enojona No mames O sea, si llegó de cerda Sí, sí, claro Sí, fue directo O sea, pisotón así horrible Bueno Tiene el pie de pollo así Y le iba a pegar Y me llega aquí No mames No, mis hijas de puta No, horrible Y Y aparte seguramente Era una pinche viejota Sí, sí La verdad sí La verdad sí Y No, pues me quedé tirada Llorando en la cancha Y nada Me llevó a un hospital Y el peroné estaba bien Porque nada más estaba despegado Ajá Pero el quinto metatarsiano Que es el del Haz de cuenta que el hueso Del dedo chiquito Estaba hecho mierda Ajá Entonces no se podía curar solo Nada más con yeso Y me operaron Lo juntaron Y pues la placa ahí quedó Sí, no, horrible Eres un imán Para que te pasen pentejadas Y luego el otro día Fue un simulador Hay unos simuladores de aquí De, pues de golf De béisbol Hay uno de fútbol Cabrón En un tiro casi me desgarro O sea, sentí todo Aquí atrás de la pierna Y dije, no, ya ¿Cuánto tiempo tienes Con tu novio? Cinco años No mames Ya no cuenta Sí, cuenta No mames ¿Quién es tu novio? ¿Es público? No ¿Por qué no es público? Es la producción del canal Te avergüenza O sea, no Es público No, cabrón Es público que es mi novio Tengo una foto con él en Instagram Pero No mames, ya Con eso Pues ahí queda, ¿no? Pero no sale así mucho En cosas conmigo No Es la producción del canal Te digo producción ¿Para qué? No, pues más por él, la verdad ¿Y en qué momento En este mundo Porque gente que haga streaming Pues hay un chingo Sí Pero en qué momento Te cuelas tú Como una de las más vistas Y te cuelas además En el círculo De todos esos pinches Este Zánganos Y grillos ¿No? Como Los gameplays Los Larry gameplays Y el Juan Guarnicio Y el Mariana Y todos esos pendejos Y luego ya Hasta con los putos españoles Oiga La verdad es que No tengo ni puta idea Si te soy honesta O sea, ¿los conocías De algún lugar O los conociste Haciendo streaming? No, no Haciendo streaming La chinga Sí, sí, sí ¿Cómo conoces a alguien Haciendo streaming Si tú tienes que hacer streaming? Pues es que Mira, por ejemplo Hay a veces eventos En los que Se juntan muchos streamers Y de repente Pues no tengo equipo Ah, pues vente acá con este Y vente acá con el otro Y ahí vas conociendo gente Y tú no tenías amigos Yo no tenías amigos Deja tú Porque aparte yo me cambié Yo estaba en Facebook Ajá Yo hice un año en Facebook Y un año en Twitch Y en Facebook Ya me estaba conociendo a la gente Y me cambié para Twitch ¿A poco es otro mundo? ¿Es otro universo? Sí, sí Sí, sí Son comunidades totalmente diferentes Entonces yo antes de cambiarme a Twitch Ya conocí un poquito A Aldo Al Mariana Y a ellos Ajá Pero los conocí en un evento De Twitch Que me invitaron Porque me colé ahí Como de Facebook ¿Sabes? No sabía yo Si ellos sabían que estaban en Facebook Pero yo me colé ahí Ajá Entonces de ahí empecé a conocer A más gente ¿Quién te quería tirar el pedo Y por eso te aceptaron? Eh, nadie ¡Ay, cásate! ¿Por qué crees que te aceptaron? ¿Porque tenías bonita letra? No, de verdad ¿Porque tenías un chingo de números? No Alguien quería tronarte tus huesitos Nada Nada Pues la gente es buena, eh La gente es buena ¡Ay, sí, buena! Te lo juro Vamos a que termine la universidad No, 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 por favor ¿Aquí estudiabas? No ¡Ay! Dices, no, yo sí Yo sí Me respeto ¿Aquí cómo será el pedo? Te digo que te metes Por caminos bien complicados, cabrón ¿Qué tienes? No me van a dejar entrar ¿Por qué no? A ver, dile Mira Caramba Yo no quiero estudiar Por favor Vamos a ver si nos dejan ¿Qué? Sí, todo Jesús por María Toda María para Jesús ¿El escorpión no lo hablo? Ah, sí Vengo de parte de San Marcelino de Champagnat Es lo bueno de estar con un Dios No, mames Estamos entrando a la Odem, según yo ¡Pero ya no le escucha, papi! ¡Ah, huevo! ¿Aquí qué se necesita para entrar? Aparte de creer en San Marcelino de Champagnat No, pues es que lo que me pasa es un permiso, no sé ¿Es un alumno o no? Sí, yo soy maestro Él y ella es alumna Tenemos una relación ¡Que te calles! ¡Estaba hablando con tu jefe! ¿Entonces? ¿Tienes tu creencia de ella? La perdí, loco La... Pero... A ver No está ¿No les parece eso, curioso? Pero va a presentar un examen rápido De admisión Creo que una mala bien, ¿a de acuerdo? Sí, nada más Gracias A ver, para dar la vuelta de una madre Yo les quiero a la vuelta Va, a ver ¿Ves? Lo que es complicado para ti Es fácil para un Dios ¡Qué pendejo! ¿Qué tiene? No, pues... Ya termina algo No, wey El streaming va a acabar Va a terminar Todos se van a quedar desempleados ¿Nos bajamos de un salón o qué? ¿Nos bajamos de un salón? Va a estar increíble Pero ni hay... Ni hay examen ahorita Ni hay escuela No hay clases Este... Disculpe El laboratorio de química En la iglesia Sin miedo ¡No! ¡Mete ahí, wey! ¿Qué es ahí? Estás metiendo Pues tú me estás diciendo Tú me estás diciendo ¿Para qué me dices? Me van a multar ¿Por qué me van a multar? A ver si es por acá Si no ya decimos ¡Ay, perdón! La cagué No ¡Veita! ¡Está vacío! Hasta eso restringido Pero si están estudiando ahorita Mira, pregúntale Hola Soy un escorpión dorado ¿Qué estudian? Increíble ¡Ay, esa cabrera se escucha cabrón! Es nueva, ¿no? Es nueva, yo creo En mis tiempos los cabales ¡Licenciada en increíble! Entonces Yo te quería tronar tus huesitos Para dejarte entrar en el círculo de Twitch ¡Nadie, cabrón! ¡Ay, cántate! Que no, mira Pregúntale, está viendo, está viendo Pregúntale Buenas tardes Este... ¿Tú qué estudias? No mames No mames Es nueva también Es nueva, es nueva esa ¿Y qué se dedica un licenciado en no mames? No mames Ah, güey ¿Por qué estudias? Es negocio ¿Y por qué estudias negocio Si no te dedicas a ser streamer Como otros tantos? Es miedo no mames ¡Ay, miedo! ¡Miedo de sentir! Bueno ¿Alguna maestra soltera? ¿Alumna mayor de edad Que no me meta en pedos? ¿No? No, no ubicas Sí, ya empezaron a echarme el pilotazo ¿Quién es este güey? ¿Quién es este güey? Vale a madre, eh Hace la vista gorda Hace la vista gorda ¡Chinga! Disculpe ¿Dónde está el padre de aquí? El sacerdote pues en la capilla debe estar Pero hasta ahorita no ha venido ¿Y cómo me voy a confesar? ¿Usted no le sabe? He tenido pensamientos precaminosos Bueno, entonces Llegaste ahí por las circunstancias de la vida A la banda de Twitch Y dijiste De aquí soy No tengo que estudiar La gente es más feliz Perdiendo el tiempo Así es Ajá Así es, sí La verdad, sí Pero ¿Ya vives de esto? Sí ¿Cómo ganas? Eh ¿Cómo que cómo? Pues así O sea, la gente te da dinero Los patrocinadores te dan dinero Ajá Así es ¿Sal de publicidad? ¿Cómo lo haces? Pues Pues es que depende Por ejemplo Yo tengo Twitch Tengo YouTube Ajá Y tengo mi página de Facebook Entonces las tres tienen anuncios Están monetizadas Y aparte donaciones de la gente Y aparte como dices Campañas De publicidad, ¿no? Y así Ajá ¿Y ya con eso? ¿Y ya con eso? Sí O sea, ¿toda la vida te vas a dedicar a eso? Espero ¿Y tal? ¿Es tu tirada en la vida? Pues sí, cabrón ¿Qué más quiero? Pues no sé A lo mejor tienes alguna otra pretensión Ah, bueno, perdón Tengo un restaurante aquí en Montenegro Si me lo he olvidado Ah, mira Si estás invirtiendo Obvio ¿De qué es tu restaurante? De comida asiática Ay, o sea ¿Pero qué? ¿De sushi? No, es más como Tipo Pollo de la naranja Así como para llevar ¿Sabes? Ajá, ajá Tipo Ándale No lo quería decir, pero Ahí está ¿Pero el tuyo sí está bueno o no? El mío sí está bueno ¿Y si voy en sentido contrario Tengo algún pedo aquí? La verdad no, ¿eh? Yo digo que te valga mal ¿Ese es tuyo o eres socia? El mío ¿Entonces estás, este Haciendo O sea, ¿tú preparas el pollo? No, cabrón ¡Cada madre! ¡Oiga, se metan en sentido contrario! Entonces, ¿quién lo prepara? Pues un cocinero que tenemos ahí ¡Es la cocina de arriba! ¡Están explotando chinos Para que preparen su pollo por ella! ¿Para pasar uno chino? ¿Entonces? Pues el mexicano ¡Ah! Otras a los mexicanos ¡Otras a los mexicanos! Pero... Otra vez el sentido contrario Te estoy diciendo ¡Ves, no mames! ¡Puta madre, güey! ¡Pinche River, güey! Es un desmadre Te dije que no vinieramos aquí Lo hubiéramos hecho en Chilangolandia Ahí es más fácil todo ¡Ah! Pero también ya eres dueña De equipo de fútbol ¡Ajá! Así es ¡Qué chingada madre es eso! Como que todo el mundo Habla de la Kings League Y nadie le queda claro Qué chingados es Y están jugando Están haciéndole a la mamada Y ahora resulta que Tú eres como la Jorge Vergara Del fútbol Del fútbol de streaming ¡Ajá! Pues sí O sea, es una liga nueva De fútbol 7 ¡Ajá! Que se juega en Barcelona Y los presidentes de los equipos Somos caros de contenido O jugadores como Como el Kun O como Iker Pero ¿Por qué? O sea, te digo ¿Por qué eres tú Presidenta de un equipo de fútbol? Por eso mismo me pregunto yo, cabrón Te rompes en dos segundos O sea, si yo no voy a jugar Que nada más fue el fútbol de dinero ¿Y cómo lo hiciste? Ah, exactamente Le invertiste dinero y ya Eh, no Me hablaron Me hablaron cuando estaban haciendo el proyecto Y Y me mandaron Fue un mensaje de voz De como cinco minutos Y yo nada Espérate Yo nada más lo escuché Tener tu equipo de fútbol Y dije Estoy dentro Ajá Este Y ya Pues así fue Digo, no sé Ahí supe por ahí que Que Ibai me recomendó Ajá Entonces a lo mejor fue Un poquito por ahí Pero Ibai es uno de los que Organizan ese pedo, ¿no? No, es un presidente Es uno de los tantos presidentes Uno de los doce, sí Son doce presidentes Doce presidentes Dos equipos Pero ¿por qué tú? No entiendo O sea Pues no sé, cabrón Pero no, si debes de saber De alguna forma llegaste ahí Tú dijiste Yo soy de aquí Me gusta el fútbol No, mira Ibai sabía que a mí me gustaba el fútbol Ajá Porque yo había platicado De eso con él Y Y como que al momento de estar Viendo qué presidentes iban a haber Él me recomendó Y Y quedé ¿Y cuánto te cuesta ser presidenta? Hija de su pinche madre O sea ¿Cómo le inviertes? No sé si me explico O sea, por ejemplo Tienes que tener Lo único que pone la liga Son diez jugadores Diez jugadores Que eliges un draft ¿Sí? Ajá ¿Y cómo los ves? ¿Con videos y dices Ah, ese güey me gusta? Son videos de treinta segundos Y con eso es Elige Y así armaste tu equipo Sí Pero lo que es Director técnico Auxiliar Todo Si quieres un fisio Un doctor No, tío Luego todo ese desmaye Lo pones tú Ah, la verga Que es argentino, ¿no? Pero Ajá Yo quería alguien de México Que representara ya a México Y... ¿Y ya estás hablando como española, tía? ¡Claro que no, cabrón! ¡Claro que sí! ¿Estás hablando como española? No es cierto, no es cierto Ni me sale el pinche de tu español, claro Pues bueno, es la nueva Hugo Sánchez Te lo anunció Y nada, pues la hablé Pero ahora sí está disponible Y justo coincidía Que esas fechas tenía libres Y dije, pues va Y ya está Ahí anda O sea, ¿lo contrataste por cuánto tiempo? Eh, por el torneo Este torneo Con tres meses Tres meses Sí Y entonces, ¿cuánto cuesta tu pinche carta? ¿Y lo tienes viviendo allá? O sea, sí, él vive allá ¿Y tú lo mantienes? No, él coincide que iba a estar ahí en esas fechas Ah Él tenía ahí un proyecto Entonces coincidió eso Y ya nada más Pues lo Tú le das tu sueldo de entrenador Así es ¿Tú alguna vez quisiste jugar fútbol? Sí, claro ¿Tú ibas a ser futbolista? Bueno, era Era Mi sueño ¿Cuánto te tronaste? Eh, tenía Dieciséis Diecisiete No, pues ya hace un ratote, ¿no? ¿Y tú querías ser futbolista? Bueno, quise muy chiquita Ya después Batallaba mucho Porque aquí no había muchas ligas de mujeres Entonces No existía la liga profesional, obviamente No, no, no existía No existía Entonces era Yo jugaba Pero yo teniendo diez años Jugaba contra morras de dieciséis, diecisiete Que somos estos que se juntaba el equipo, ¿no? Ajá Y decían, güey, es que no hay muchas morras que se quieran dedicar a eso Como que su vocación va por otro lado Un poco te pasa Te está pasando lo mismo Y ahorita se te está dando Se te está dando Todo tipo de personas Siempre estén Siempre estoy en ese ambiente Sí, pues, ¿sabes? No me siento tan Tan fuera de eso ¿Sabes? O sea, sé más o menos ahí ¿Cómo está el pedo? Pero nunca en lo profesional Por así decirlo Claro Porque solamente cuando, pues Mi trabajo Yo trabajé mucho tiempo en muchas cositas Pero siempre ha sido como que aparte Entonces esto que sea Ya en un nivel Más cabrón Estar ahí Pues si está Siento que a veces no me cae el 20, ¿sabes? Pero Está padre Está padre Y ojalá sirva de algo Para que Como dices Más chavas se animen Tan así está el pedo Que ahora resulta que eres boxeadora La velada del año Para quien no sepa ¿Qué es la velada del año? Se agarran a madrazos Streamers O youtubers O figuras Del internet Y ¿Cuánto pesas? 50 kilos No mames Estás aquí Mame ¿Qué va? Está acá Esto está flojito Ah, mira, a ver Tócale Muy suave Muy suave La Riven se va a agarrar a putazo ¿Por qué? Con mi 1,58 Y 1,50 kilos ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí ¿Cuántos? Cuatro Más grandes, chicos Me llevan 15 años 17, 19 Y así ¿Hombres? Un hombre ¿Un hombre nada más? Un hombre nada más O sea, no es como que Tú seas acá Como que te agarres a putazos De chavitas No, ahora sí Cabrón Ya me voy expulsando De la escuela dos veces O sea Vive un cabrón Debajo de esa pinche piel de oveja Sí, o sea Ahí te va Pero eran injusticias O sea Espérate Siempre fue muy buena niña Siempre la típica niña ¿Cómo te agarraste a putazos? ¿Y a qué edad? Ahí te va Estaba chiquita Tenía yo creo que unos 9 9, 10 Bueno, fue porque una morra No se quitaba de mi silla Güey Yo era mi silla No, qué poca madre Yo pensaba que era por una pendejada Pero qué bueno Te explico Yo había bajado de una silla Desde un tercer piso Ajá Que era mi silla Que tenía mi nombre Y abajo del patio ¿No? Ajá En el recreo Ajá Y bueno, fue una recreo Por su historia muy larga Entonces la dejo así Ajá La bajo Me siento Voy al baño Regreso Y hay una morra sentada ahí Ajá Otra escuincla Sí De 9 años Ajá Y le digo Oye, es mi silla Comper, ¿no? Y me dice No, pues yo la encontré aquí Y le dije Cabrón, tiene mi nombre Es la de mi banco Por eso Ahí me siento yo Ahí está mi sudor de mis pompis Ajá Este Hasta huela de un pedo Que peché Ajá Y me dice No, no me voy a quitar Hija de su pinche madre No, madre Y me empecé a enojar La verdad siempre he tenido Un poquito un carácter Un poquito fuerte Ajá Este Y le dije Bájate Y me dice No Entonces la pateo ¿Cómo la pateaste? Literalmente la pateé aquí En la espinillera Ajá Sí Y me dice No me dolió Ah, mamoncita Y yo Hija de su pinche madre Entonces la empiezo a patear La tiro de la silla Y ya me siento yo en mi silla, ¿no? Como si no hubiera pasado Este Es que así tarde Sí, pues sí Bueno, mames Y luego ya Como si nada Yo me fui a mi salón Y luego, ¿no? Samantha Rive la dirección Y yo Puta madre Y ya que la morra Se la llevaron al hospital Que porque traía no sé qué La fregada Y a mí me suspendieron dos días No, mames Pero, oye Le conté a mi mamá Lo que había pasado Y me dijo Oye, tú te defendiste O sea, pues era tu silla ¿Sabes? Esa es mi hija Sí Ya estará contenta, señora ¿Y la segunda vez Que te agarraste, puta? La segunda vez Fue porque me picaron la panza No, mames Yo pensé que el perro Era una perinejada Pero no, no mames Pero estaba de moda eso, güey Entonces yo lo regresé Pero lo regresé un poquito fuerte, ¿eh? ¿Cómo? A ver, píjame O sea, mira Así No, está bien ahogado Sí, casi me ahogo ahí, güey Oye, ¿por qué vienen mis papás? Vamos, ¿o qué? Ajá ¿Ya me los vas a presentar? Sí, güey A huevo ¿Cómo son tus papás? Viejitos, tranquilos Viejitos, tranquilos ¿No se emputaron cuando lo dijiste? Papá, mamá Este Ya me valió verga la escuela O sea, sí Pero se los calenté mucho tiempo antes Ah, cabrón Sí Eso está mal visto acá, ¿no? Ah, no, es Monterrey No hay perro Este Te los dije mucho tiempo antes Cuando realmente no me quería salir todavía Ajá Y ahí me dijeron No, esto es loca Y luego cuando ya Sí me quería como que ya salir Eh No se lo tomaron tan mal Porque ya habían escuchado el primer putazo Ajá ¿Sabes? Entonces ya fue como ¿Sabes qué? Haz lo que quieran, niña Pero, ¿qué le dijiste? O sea, pues es que no No existe un precedente No ¿A qué te vas a dedicar, River? No mames ¡Samanta! Pon atención ¿A qué vas a vivir? Pues yo creo que ellos siempre supieron Que, pues no hace pendejadas No, ya era responsable Entonces Cuando les dije que va en serio De, oigan Realmente me quiero dedicar a esto Me dijeron Pues está bien Ya tú sabes lo que haces Estupendo Ajá Te metimos en una universidad Para que consiguieras marido Y te vas a salir antes de conseguirlo Ah, no, ya lo habías conseguido Ya lo he conseguido ¿Cuánto te vas a casar? Ay, oye, ¿tú sabes dónde viven mis papás o qué chingados? A huevo ¿Es acá? Es aquí A huevo No te viste justo Ni te dije nada Soy una verga yo ¿Qué te pasa, güey? Ya te dije Cosas que son improbables para ti Yo estoy cabrón ¿Cómo se llevan tus papás? Rosario y Homero No, ¿cómo se llevan? Ah, bien O sea, mi papá tiene cara de que te va a matar Pero no te va a matar Y mi mamá probablemente se asuste ¿Por qué? Ahorita vas a ver ¿Está guapa? No, pues sí, 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 está guapa ¡Ah, no es excesiva! No, no está guapa Sí, sí, sí Está guapa, pero está grande mi mamá Es aquí ¿Y qué tiene? Soy Dios, pero no perdono ¿Cómo se llama? Soy Dios, pero no perdono ¿Cómo se llama? Bien ¿Cómo se llama? Rosario ¡Rosario! ¡Rosario! Buenas tardes, buenos días Rosario Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Venimos a saber ¿Qué se siente tener una hija famosa Que desperdició la beca Que le consiguieron con tanto trabajo? Sí Pero, bueno, es su decisión Y confiamos en mi colección Siempre soy bien madura ¿La cabezas? ¡Ah! ¡Déjame! ¡Usa drogas! No, no No digas esto, no es droga Es algo mal Pues eso es droga No me Pero sí gano normal Pero ya no ¡Homero! ¿Cómo estás? Hace mucho que no nos veíamos sobrios ¿No le has dicho? No No, el otro día fuimos con Kareli Ruiz ¡Ah, no! Pero practicaste, además de fútbol ¿Practicaste algún deporte de contacto? No No, o sea, yo Bueno, no, no Básquet Pero no Y entonces ahora te vas a agarrar a madrazos Y estás entrenando Sí ¿Con quién? Con el que entrenó a Ari el año pasado Ronnie Ah, la Ari ganó La Ari ganó Se agarró a putas y se ganó Sí ¿Y contra quién vas, ya sabes? Sí Rivers contra Rivers Rivers contra la Rivers Ahí tenemos, Reven El segundo combate De la velada del año México contra España ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué pasó, pinche escorpión? ¿Qué pasó? ¿Qué era de mi miembro? ¿Qué puedo, puto? ¿Cómo va todo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me echen a la estucha, papá Oh, mami Estás bien peludo, cabrón ¿Cuánto cuesta tus pinches rosas? ¿Cuánto cuesta tus rosas? ¿Cuánto cuesta tus rosas? 100 pesitos, pago yo, va ¿Cuál quieres? No vas a comprar ninguna, ¿verdad, culero? No Esas rosas Bueno, ahí para la otra ¡Cómpralas, güey! Sí, yo la voy a comprar Yo le voy a comprar su rosa ¡Cállate el rey, el escorpión! No, el escorpión dorado El dios del universo ¡Cállate el rey, el escorpión dorado! ¡A huevo! ¡Dame un 100! ¡Dame un 100! ¡Eh, llorarte las dos! ¿Qué onda? ¡Ah, si me lo paga! ¿A quién se los voy a dar? Cuídate, no te estés drogando No, tú vas a ser En público ¿Qué ves? Ajá Todo esto era... Él no se dedica a eso Ajá Ni me lo vas a creer Es nectoro No, es elincuente Ya Ya sé que ni se le ve Pero todo esto era como un plan Ajá Para poderte dar esto Gracias Lo siento por ti Ajá ¡Ay, se me paró! Y entonces vas a carretas a chingadasos Sí Y tienes que estar entrenando Sí ¿Estás difícil de entrenar? Eh, sí ¿Por qué? Porque yo no... O sea, tengo años sin hacer ejercicio Tengo años pegada a mi silla Y jugando todo el día Pégale ¿Seguro? Sí Te voy a dar despacito No, no te vas a lastimar Te voy a dar despacito Dale Adelante Está tranquilo Está tranquilo Ay, viejo Es que a mí me gusta el amor apache ¿Usted no se enojó cuando su hija que se quiso dedicar... ¿Quería dejar la escuela y dedicarse a esto? Que a quien sea que sea Un poquito, pero... Pues ya se le pasó Sí Confiamos en ella Es un buen juicio Ok ¿No tiene otra hija que le sobre? Ahorita sí, no Está bien Entonces, ¿están contentos con lo que hicieron con su hija? Ella lo decidió Y la formamos bien trabajadora Bien formadita, así está, mírale Bueno, de demás ¿Por qué alguien, aparte de por el gusto de agarrarte a putazo ¿Por qué vas a participar en eso? ¿Quién gana, qué gana? Aparte del honor Nada, absolutamente nada ¿Nada? Nada, nada ¿Usted te va a agarrar a putazo nomás porque sí? Sí, pero mira Yo lo veo como... Como se va a escuchar muy mamador Pero lo veo como una pelea de mí contra mí Porque, escucha Yo soy cero disciplinada Como súper mal Nunca hago ejercicio Y esto es... Pues si no me pongo las pilas me van a partir mi madre Pues claro Entonces es como yo pudiendo ser disciplinada por primera vez en mi vida Y hacer las cosas ¿Por qué siempre andas de sudadera así como pinche chola? Porque está a gusto Está a gusto No, pero es incongruente Todas las streamers deben de estar enseñando carne Sí, güey Pero es que no tengo ¿Y qué chingos enseño? Pues carne Mucha gente piensa que es por fachosa o así La verdad es porque una vez En un día libre en la escuela Me llevé chanclas Y me llevé ropa incómoda Y no pude jugar fútbol, cabrón Ajá Y me sentí tan mal Que de ahí... O sea, de ahí Ya siempre tengo ropa cómoda Si se cae el mundo Si se está incendiando Imagínate correr en taconas Te mueres Te partes tu madre Oye, imagínate Si me explico Si te sale una boobie o algo Mejor así Que puedes correr de un zombie O que puedes correr de alguna pendejada que salga ¡Era que se va! No rimes ni sacarle Gameplay Moriría En el instante No, porque yo la salvo Tranquila No vas a cargar Yo la cargo ¿Y dónde te salió la esquizofrenia esa De que te hablas a ti misma y te contestas? Vale, esas nada Están bien buenos A la neta, no a todos Eso lleva de muchos años atrás ¿Por qué? ¿Olé al resistol? Sí ¿Ulas monas de guayab? El frit hasta la fecha Ajá No sé Mira, lo que pasa es que estoy hablando Leyendo el chat Y escuchando lo que está pasando en el juego Pues me apendejo ¿Cómo fue esa vez que dijiste? Que estaba viendo un video de la capital Y salen unos nopales Y digo A mí no me gusta Y luego A mí tampoco Nopales asados Que eran bien buenos A mí tampoco Y luego ¿Por qué te contestas asado? Pues no sé, cabrón Y luego me di cuenta como tres segundos después Malditas drogas Y ya supieron que se va a agarrar a madrazos ¿Está nerviosa? Sí, claro ¿Va a ir a la pelea? Sí No, claro Le voy a prestar mi máscara Para que usted le grita así a la otra ¡Hola, deja de su pinche madre! Bueno, eso ya estoy practicándolo Yo le enseño a insultar Bueno, perdón por llegar así E interrumpirlos así Se ve que estaban bien ocupados Yo sí, con ellos sí Es una comida ¡Ah, ya, mira! ¿Qué hay de comer? Estoy haciendo caldito Tralpeño Y un espagueti a la boloñera ¡Uy! Más vale llegar a tiempo Que ser invitado, ¿no? Conocimos a los papás de la Vinci Rivers ¿Todavía te llevas bien con ellos? Sí Sí, soy un fan de Dios ¿Cómo vas a ser un fan de Dios? Soy un fan de Dios Soy el ser de luz y bendiciones Eres una pincha asesina serial ¿Qué es lo que quieres lograr tú en la vida? O sea, ¿existe alguna cosa que tengas en la mente Que alguna vez lo quieras emprender o algo así? Pues me gustaría crecer el restaurante O sea, tener varios ¿Cómo se llama? Mei 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 Ya se va a volver bien pinche babosa A huevo Me gustaría crecer eso Me gustaría seguir haciendo contenidos Hacer eventos Tanto en juegos como en vida real Y seguir en eso No sé Pues es que voy apenas ¿Sabes? Voy empezando Voy viendo qué es lo que más me gusta apenas ¿Por qué la gente crees que te ve a ti y no a otro? O sea, cuando decide quedarse contigo ¿Qué es lo que tienes tú que no tenga a alguien más? Uno, la verdad no sé La verdad no tengo ni puta idea Pero dos, creo que Y creo que es por lo También La razón por la cual me gusta hacerlo mucho Es porque puedo ser yo siempre Ajá ¿Sabes? Entonces Al ser yo siempre no tengo que estar cuidando Ni mi lenguaje Ni Ay, la que la cague en algo Pues la gente sabe que la cago en algo Y siento que a lo mejor Les gusta ver eso ¿Sabes? Sí O sea, que simplemente soy yo Y que si la cago Si digo algo Si digo alguna pendejada Pues es como que Ah, esta pendeja Y ya está ¿Sabes? Ajá Y no sé Siento que puede ir por ahí La verdad es que no tengo ni puta idea ¿Eres sana? Si eres sana, ¿no? ¿O dos, tres? No, así Yo vi que te estabas drogando hace rato Es un babe, cabrón Por eso ¿Y tú qué crees que tienen los babes? ¿Exercis? Por ejemplo No, wey Está tranquilo, está tranquilo Es de que es de pura menta Me vas a decir Es puro sabrosito Este es de menta Y el otro es De marihuana con cristal y foco Es un maridaje que dice Es un poco sucio, wey Yo no pienso ¡Qué asco, wey! No, mames Rivers Ha sido todo un pinche honor para ti Subirse al pinche escorpión al volante Esperemos que te vaya chico Que le rompa su madre, esa vieja ¿Qué día es? El primero de julio Bueno, pues que les vaya muy bien, wey En ese pinche pedo Este Y que le rompa su madre Y si no, hagamos una apuesta Ok ¿Vas a ganar? Yo creo que sí ¿Vas a ganar? Sí Ok Si ganas, ¿qué? Si pierdes, ¿qué? Si gano Me rasuro el peluche en el estuche Ok Si pierdes, te rasuras así No, seas pende No, seas pende ¿Qué, wey? Bueno, sí lo voy a perder, ¿va? ¿Así? Sí, lo voy a perder Va, va Ya está Ya está Ya está Ponte entrenado Me estoy despidiendo, eh Me estoy despidiendo Ponte a entrenar, pinche Ya estoy entrenando, ya estoy entrenando A ver si es cierto, wey Y si no, yo te enseño Dos, tres técnicas Para que le rompa a su madre Claro ¿Con quién te has peleado tú? Oh, no, mami Yo no tengo rival Esa es bueno que pelearas tú, eh Hay técnicas básicas No, mami, pero ¿quién va a estar de mi tamaño? ¿Cuánto mides? Un 87 Ay, si hay un chingo ¿Quién va a tener mi peso? Eso sí, está un poquito complicado ¿Cuánto pesas como tú? ¿Me siento? De pasada Peso De damas de la extensión de mi personalidad Dos, veinte kilos Ya Y del resto Pues sí, le voy llegando un noventón Ah, sí, hay gente, eh ¿Quién? El que ganó la esposa del virus Te parte a tu madre, eh No mames Me la pela El pendejo ese O el Jagger El Jagger también estaría bueno, eh No mames, pinche flaquito Le saco como 10 kilos ¿No es cierto? Claro que sí Está punchado, wey Está punchado Pero pues, bueno Mete un putazo Lo voy a, pinche De echar de nalgas Habría que ver Estaría bueno ver eso Estaría chingón No me pinche dientes, cabrero Porque estos pendejos Luego me están diciendo Vas, 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 vas A ver si es cierto Y entonces, derecha, izquierda ¿Qué otra cosa? ¿Tienes este peto O nada más este careta? No, acá Careta nada más Son espectaculares Los golpes a la cara Pero le das en el pinche hígado Y vale madre Eso es lo que Donde le da fuerza ¿Ya te dijeron? Sí Sí, sí, sí Ah, ya sabes Digo que es una pinche arma De destrucción masiva La River Nos vamos Y nos despedimos Con un hito de guerra ¡Te luchas, pinche! ¡Suscríbete al canal!